¿Cómo se va a ganar todos los partidos? Pero hoy pensamos en Atlante y lo que tenemos que hacer para sacarlos. Necesitamos los tres puntos. Nosotros, un punto no nos ajusta ya para seguir pensando en Liguilla. Creo que se está apretando demasiado y necesitamos buscar los tres puntos. Cada partido es diferente. Los otros son números, son estadísticas, son números que traen ellos. Pero te puedo apostar que el domingo van a salir a buscar ganarnos, a buscar sacar un triunfo de acá. Entonces tenemos que estar bien preparados para lograr nuestro cometido, que es lo más importante, independientemente de cómo lleguen ellos. Estoy tranquilo con mi trabajo y buscando generar esa oportunidad. Hoy en día nos quedan cuatro partidos muy importantes. Tenemos que ganar primero el domingo para poder tener posibilidades de cerrar y poder llegar a la Liguilla.